Ok, ya regresé, ya grabé, necesito saber si lo maté, si se murió, mira, enemigos abatidos, personas matadas Lo maté sin querer, pero ¿cómo? ¿A golpes? No, saca... Entonces tengo que cargar... Uff, voy a perder un montón de tiempo Ah, maldita sea Voy a perder como media hora Tengo que ir a hacer lo del herrero, tengo que hacer lo de los amigos Tengo que vender... Fuck A ver... Estadísticas... No, todavía antes... ¿Cuándo lo maté? Oh, voy a tener que perder otra media hora ¿Cuándo fue que maté a alguien? No No, 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 no Voy a perder como dos horas Puede ser Me está dando un ataque Me está dando un ataque ¿Por qué no estaba checando esto? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No, 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 no No, 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 no No, 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 no puede ser Eso es más de tres horas de juego perdido No puede ser ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Fue desde antes que llegara Sazaba cuando... Cuando... Ataqué ese... Cuando ataqué a los bandidos en el bosque En su campamento O sea... 41 horas Dos horas Dos horas Como cuatro horas de juego Cuatro horas de juego Antes de que... Desde que antes que llegara Sazaba ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¿Por qué no estuve checando esto más seguido? ¡No! ¡No puede ser! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya no tengo palabras... Tengo palabras... Ay, bueno... Te he perdido aquí hasta... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Entonces perdí... Todos los tesoros... Tengo que hacer... Todas las manos de Dios... Tengo que hacer todas las... Misiones de Sasao... De Sasao otra vez... Y muy probablemente la del... Bueno, ya hice la del pájaro en mano de perdido... Bueno... Voy a tener que jugar todo eso otra vez... No lo voy a grabar... No voy a grabar todo eso de nuevo... Así que... Me lo voy a pasar toda esta mañana... Rehaciendo todo lo que hice ayer... Ok... Pues... Nos vemos en un rato... ¡Muchas gracias!